Qué tranquilidad saber que Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Cómo me gozo en la música de mi hermana Becky, me mueve en lo profundo. Sobre todo a leer tantas historias bonitas que se han estado dando durante estos días, también de la radio. Sabe que la radio, como no está en las plataformas, no es tan fácil de leer como el Facebook o el YouTube. La radio de pronto no se sabe las peticiones que se están expresando. Hoy me pasaron un lindo reporte, algunas capturas de personas que se han comunicado a través de las plataformas de la radio, entregándose a Jesús, pidiéndole a Dios ayuda, pidiendo que ayuden el matrimonio. Frank Junior y también Junior Martínez, leímos tus mensajes y de los de muchas personas. Las casas de esperanza están funcionando y yo me siento tan contento. Gabriel, amigos que están allá muy cerquita en Montemorelo reunidos, un saludo especial, representando a todos los lugares donde están conectados. Hoy yo quiero pedirle al Señor, al Señor que sabe, que oye, que ve, que nos ayude en el mensaje en esta ocasión, para que todos, no importa si estamos lejos o en el foro, donde estemos, Dios pueda hablarnos de una forma clara y de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Me acompaña en una oración? ¿En una plegaria? Oremos juntos. Señor, por favor, una vez más, con humildad, pero también con gratitud, pedimos que levantes a Jesucristo lo más alto que a ti te parezca, para que alcances a todos los que necesitamos escuchar tu voz y ser bendecidos en esta hora. Suplicamos eso en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta noche, considero es clave en que Jesús es suficiente. Yo le estuve pidiendo a Dios todo este día, por favor, Señor, que las personas se conecten, que nada los estorbe, que puedan estar para poder escuchar. Eso es muy importante y yo estoy orando por eso de todo corazón. Que no haya ninguna intervención, esa es mi oración. ¿Y por qué? Porque sé que hay mucha gente que ha querido encontrar a Jesús estos días. Pero si no entendemos el mensaje de hoy, se nos va a dificultar. A mí me da mucha tristeza cuando escucho personas decir, Pastor, no escucho a Dios, no lo entiendo. Trato, oro, escucho sermones, predicas, voy a templos, a reuniones, pero no lo escucho, no lo entiendo, no lo estoy entendiendo. Necesito que me ayude. Otros dicen, Pastor, ore. Yo le digo, ore usted también. No, no, a usted lo escucha más. No, no funciona así. Nadie está más cerca o más lejos de Dios. Más bien, el Señor está al alcance de todo ser humano que con sinceridad busque a Jesús. Pero me preocupa cuando alguien no lo escucha. Por eso hoy me voy a detener con calma en una de las formas en que a Jesús le gusta comunicarse. Y eso es muy importante. Así que, por favor, manténgase bien atento. Bien atento. Déjenme poner un ejemplo de uno de los casos que yo recuerdo que a mí me movieron mucho. Mucho. Hablando de alguien que no entendía cómo Dios le hablaba. Les estoy hablando de dos personas. No voy a dar su nombre porque me pidieron que no los mencionara por nombre. Pero ellos nacieron en el estado de Michoacán. Se casaron jovencitos, como muchos muchachos suelen casar. Tuvieron un hijito. Pero después del primer hijo las cosas se pusieron mal. Y empezaron a tener choques y choques y choques. A lo mejor algún matrimonio está conectado en esta transmisión o está aquí presente. Y ¿sabe de lo que estoy hablando? Los primeros cinco años de turbulencia llegaron a tal punto que no soportaron más. Y un día el muchacho dijo, yo no quiero saber más nada de ti. Pero es tu hijo, no quiero saber más nada de ti. Pues yo tampoco, pues tú también. Y se pelearon. Y el muchacho agarró las maletas y se fue. La chica se quedó llorando con el bebé en brazos. Y prometieron no volverse a encontrar nunca más. Cada quien agarró su camino. Y quedaron totalmente fuera. Totalmente fuera. Desde Michoacán. Esto es muy importante. Desde Michoacán. El muchacho emprendió el camino a los Estados Unidos. Como mucha gente lo hace. Cruzando las fronteras de la forma que mejor se pueda. No voy a dar detalles, pero sufrió mucho para llegar hasta el vecino país del norte. Sin saberlo, la chica, después de sufrir y batallar también, agarró el mismo camino y se fue a los Estados Unidos. Pasaron siete años. ¿Cuántos años? Siete años. La chica vio crecer al niño. El muchacho andaba descontrolado. Estaban trabajando cada quien en fábricas distintas en aquel país. Pero de pronto ella hizo una amiga. La amiga le empezó a hablar de la Biblia. Le empezó a hablar de Dios. El amor de Dios. Jesús es suficiente. La empezó a animar, a consolar, a sanar. Y por el otro lado, el muchacho también empezó a tener un amigo que no tomaba, no iba a las fiestas así en las noches como los demás. No decía majaderías. A él le llamó la atención. Empezó a ser amigo de él. Y él le presentó a Jesús, a este chico. Un día, visitando a un amigo. A un amigo que vive precisamente en la capital del Estado Tejano. En unas conferencias de este tipo. De pronto una chica en el templo grita. ¡No puede ser! Y todos volteamos. Como si alguien gritara hoy aquí. No grite, por favor. Nos vamos a asustar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la chica estaba impactada. Y las personas se acercaron. Yo también me acerqué porque me interesaba escuchar qué había pasado. La chica dice, es que está allí. ¿Pero quién está allí? Está allí. Y no la sacamos de allí. Después me enteré que estaba allí el exesposo. En el mismo templo. En el mismo lugar. En ese lugar. Del Estado de Texas. Ahí estaban. ¿Qué pasó? Que ese día el amigo le dice, te invito a unas conferencias bíblicas. Sí, voy. Y a ella le dijeron, te invito a unas conferencias bíblicas. Sí, voy. Y llegaron después de siete años invitados por personas distintas. Sin haber cruzado, llamada, nada. Al mismo lugar. Yo estaba sorprendido. Me interesé tanto que le dije a mi amigo, el pastor. Pastor, ¿qué está viendo eso? El pastor Adiel se va a acordar de esto. ¿Qué hacemos, pastor? No, pastor me dice, esto hay que juntarlo. Esto es de Dios, sí es de Dios. Y tratamos de juntarlos y explicarles. Y a mí me sorprendía tanto que la chica me decía, pastor, pero es que está aquí, pero no sé, no sé. Le voy a preguntar a Dios a ver qué Él quiere. Y yo le decía, amiga, date cuenta, ¿verdad? Date cuenta. Desde Michoacán hasta Texas. Nunca lo viste, nunca lo planearon. Y Dios los encontró aquí. ¿No ves a Dios? Y ella me decía, no. Yo quería arrancarme el cabello. Hicimos de todo. Lo convencimos, lo animamos. Mira, es de Dios, es de Dios. Y entonces logramos, al estilo cupido espiritual, hacer una cita de reconciliación. Como ya era tarde y en aquellos lugares se duermen temprano porque hay que levantarse muy, muy de madrugada, hacer lonche. Quedamos que al otro día, a las cinco de la tarde, sería la reunión. Ahí aprendí algo. Para las personas no les es tan fácil entender lo que Dios hace. ¿Será tu caso? Pero también aprendí que el enemigo de Dios estorba los planes. ¿Sabe cómo se llama eso que les pasó a estos muchachos? Se llama providencias. Providencias. ¿Cómo se llaman? Providencias. Y esto que les voy a decir es real, totalmente real. Al otro día, a las cinco, estábamos puntuales. El pastor y su servidor. El muchacho con un ramo de flores. Y la muchacha no llegó. Vestido y alborotado lo dejó. Yo me sentía más triste que él. Y él empezó, como era de esperarse. Ya ve, le dije, ella es así. Yo no puedo confiar en ella. Y nosotros, tranquilo, mira, relájate. No, 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 no. Y el muchacho se fue desconsolado. Yo me quedé ese día muy angustiado. Después de la predicación, se me acerca el pastor. Me dice, pastor, ya sé por qué no llegó la chica. ¿Por qué no llegó? Súbete al carro. Y me llevó al hospital. ¿Sabe qué pasó? La chica contó que salió a las cuatro de la tarde de su departamento. Dijo, yo quiero ir a esa cita. Pero se le ocurrió pasar a una tienda de esas grandes. Donde compras un centro comercial. Algunas víveres y algunas cosas para la cena. Cuando estaba en la tienda, dijo ella, pastor. Mi niño de repente, así, de la nada. Me dice, mami, me siento mal. ¿De veras? Y a los dos minutos, el niño estaba convulsionando. Llamaron al 911, rápido al hospital. Estando en el hospital, llegamos nosotros. Mis hermanos y amigos. Yo soy testigo con estos ojitos y estos oídos. Yo lo escuché y yo lo vi. La doctora le dijo, señora, revisamos a su hijo. ¿Y qué tiene? No tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Si convulsionó. Pues no tiene nada. Lo hemos revisado de todo a todo. No tiene nada. Mire, dele este medicamento, estas vitaminas. Vaya tranquila. Si se repite, venga. Yo me quedé impactado. No tiene nada, pero convulsionó de repente. Qué interesante. Perdió la cita de su vida. Me di cuenta que las providencias y las luchas espirituales son reales. Por eso oramos cuando empezamos estos mensajes. Por eso pedimos a Dios. Porque no importa cuánto nos esforcemos para hablar. Hay luchas espirituales. Hay interferencias. Estoy seguro que llega una visita. Llega un amigo. Te llama. Te invita a una cena. Te estropea el plan para que no llegues. Porque Dios pone providencias. Pero el enemigo está listo para obstruirlas. Esto es una guerra. No piense que es un día de campo. Esto es una guerra espiritual. Tremenda. Por eso me interesa que usted tenga claro. Qué son las providencias. Porque este es un lenguaje principal. En la forma en que Dios obra con los seres humanos. Las providencias son circunstancias provocadas por Dios. Para guiarnos al cumplimiento de los planes que tiene para nosotros. Son planes que Él elabora. Que Él desarrolla. No es la suerte. No es casual. No es. Uy, qué coincidencia. No, Señor. Se llaman providencias. ¿Cómo se llaman? Providencias. Circunstancias que Dios provoca para guiarte justo al lugar. Donde Él quiere bendecirte. ¿Estamos bien? Ahora, las providencias para poder aprovecharlas. Deben ser entendidas en su contexto bíblico. Fíjese bien. En la Biblia. Dios siempre está dispuesto. A hacer por los seres humanos. Lo que los seres humanos no podemos hacer. Dios siempre hará lo que usted y yo no podemos hacer. Pero Dios nunca hará lo que nosotros podemos hacer. Y esto es clave para entender las providencias. Significa que Dios desarrolla las circunstancias. Pone una providencia para bendecirte y ayudarte. Pero no va a tomar la providencia por ti. Ni va a obligarme a mí a tomarla. ¿Están conmigo? Eso lo vemos por toda la Biblia. Cuando Jesús resucita a un hombre que murió llamado Lázaro. Él dice, quiten la piedra. Pero Señor, quiten la piedra. Él podía quitar la piedra. Pero Él dejó que los seres humanos hicieran lo que ellos podían hacer. Darle vida al difunto. Eso nadie lo podía hacer. Por eso lo hizo Él. Él podría dar muchos ejemplos. Dios no hará por ti ni por mí lo que nosotros podemos hacer. Él desarrolla las providencias. El resto está en nuestra mano. Y por eso hoy, los minutos que nos quedan, yo anhelo tratar de transmitirle en Jesús un protocolo de acción. Yo sé que es muy atrevido, pero es una forma en que yo anhelo que usted lo pueda grabar en su mente. Un protocolo de acción en tres simples pero importantes pasos. Para que no pierda la providencia que Dios le está dando para bendecirlo, para ayudarlo, para sanarlo, para restaurarlo, para darle salvación. Deseo que tú grabes este protocolo para que puedas aprovechar las providencias. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, al que esté más cerca de usted, en la casa, allá en la escuela, en el centro de rehabilitación, aquí en el foro. Dígale al que tenga más confianza. Voltee con el que le tenga más confianza de los dos lados. Pero si usted viene con su esposo o esposa, no tiene opción. Voltee donde está él o ella. Y dígale, no pierdas las providencias. Dígale hacia el de al lado, por favor. No pierdas las providencias. No pierdas. Este protocolo de acción lo vamos a basar en un caso de estudio bíblico. No puede ser diferente. Y hemos elegido un caso bíblico que para mí es especial para poder entender las providencias. Vamos a hablar de un hombre en la Biblia que es un ícono de fidelidad. La historia de José el soñador en la Biblia es una historia muy bonita, muy especial. Yo no quiero repasar toda la historia. No terminaríamos hoy. Voy a ser muy rápido. Solo voy a recapitular especialmente por los amigos que nunca han leído esa historia. No saben de qué se trata. José el soñador es un relato que se encuentra en el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia. Se trata de un muchacho que nació en una familia disfuncional, siendo de los menores, entre sus hermanos, varios hermanos mayores. Y Dios le da sueños a este chico, sueños de grandeza, sueños de que él iba a llegar a ser alguien importante. Siendo un hijo consentido, mimado, dicen algunos, con ropa diferente que sus hermanos, se ganó la envidia de sus hermanos muy pronto. Los hermanos, para acabar pronto, lo odiaban, lo golpearon, casi lo matan y para no meterse en más problemas, terminaron vendiéndolo como esclavo en un tiempo cuando la esclavitud estaba en su máxima expresión. Y fue a dar a una nación extranjera, en aquel tiempo, el imperio egipcio, en donde este muchacho llegó a limpiar, a hacer el equipo de la limpieza, de la intendencia, pero a nivel esclavitud, en la casa del general de la defensa nacional de ese país. Y estando allí, vendido, abandonado, en un lugar donde no conocía, tratado de la peor manera, decidió ser leal a Dios. A Dios, que para él era suficiente, al Dios que su padre le enseñó a guiar, decidió mantenerse firme a principios de los que hemos estado hablando esta semana. De pronto, ese muchacho encuentra que su problema es ser demasiado guapo. Yo sé que hay varios que tienen ese problema aquí, son muy guapos. Y la esposa del patrón empieza a llegar. Oye, chiquitito, hey, José, piénsalo, tú y yo, solos, ¿cómo ves? Y José se resistía, se resistía, se resistía, al punto que la señora hizo todo un plan para quedarse solo, sola con él y pedirle abiertamente adulterar con él. La historia dice, la historia dice, me emociona, que a diferencia de muchos chicos hoy en día, José salió corriendo, pero antes le dio su regaño a la señora. Le dice, señora, por favor, su amo me ha dejado encargado de toda la casa, nada ha negado, nada, solo a usted que es su esposa. Yo no puedo hacer eso contra Dios ni contra su esposo. La señora dice, ah, sí, y gritó, auxilio. Y con dotes histriónicos convenció a todos de que José había intentado atacarla. Y ese muchacho fue a dar a prisión injustamente. Aquí es donde me voy a detener, aquí, por favor, no se pierda. Vamos a analizar el protocolo, caso de estudio. ¿Cuánto tiempo estuvo José en prisión? Mucho tiempo. Y yo estoy convencido que desde el primer día que pisó la prisión, como muchas personas que están viendo la transmisión, clamó a Dios, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, líbrame, esto es injusto, esto es por serte fiel. En lugar de recibir una medalla, un aplauso, a la cárcel. Varios ya estarían quejándose, pero ¿por qué? Esto es injusto. José solamente clamaba, Señor, antes de decirte si es injusto o no, sácame, 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 sácame un día, sácame dos días, sácame tres días, sácame un mes, sácame un año. Y la oración no se contestaba. Esta noche estoy hablando en el Señor Jesús para alguien que está tan necesitado de ser libertado de algo, pero no pasa nada. Llevas mucho tiempo clamando, escribes en el Facebook, en la radio, clamas, pero nada, nada, Dios no te contesta. Escúchame, José estuvo así. Si ese es tu caso, no te pierdas este momento, no te lo pierdas, porque entonces el Señor le va a contestar a José. Pero esto es muy importante, recuerdan la frase, ojo, pestaña, ceja, mucha oreja. Dios no le dice, José, ya te voy a liberar, mi hijo. No. ¿Cuál es la forma en que Dios se va a comunicar con él? Adivinen cuál. Una providencia. Ahora José tiene que conocer a personas claves en su liberación. Pero quiero que note bien que José no sabe nada de eso. No sabe nada. Por favor, no pierda detalle. La Biblia lo registra así. Aconteció después de estas cosas que el copero, es decir, el que se encargaba de todos los banquetes y el vino del rey, el copero de Egipto y el panadero, delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en la prisión. Esto me interesa muchísimo. En la prisión, en la casa del capitán de la guardia. ¿Quieren leer junto conmigo la última parte desde donde esté? Una, dos, tres. En la cárcel donde José estaba preso. No había otras cárceles en ese tiempo. Por supuesto que había. Claro que había. Egipto era una nación grande. No podían tener solo una cárcel pequeña. Era una cárcel, muchos espacios. Pero estos dos altos funcionarios del gobierno Egipto fueron específicamente a la prisión donde José estaba. ¿Cómo se llama eso? Providencia. Es Dios iniciando plan rescate de José. Es Dios iniciando la respuesta a la oración de José. Ahora les pregunto. ¿Qué sabe José de esto? Nada. ¿Estamos claros? Siguen las providencias. Sigue avanzando. El capitán de la guardia encargó de ellos. ¿A quién creen? ¿Qué casualidad a José? Y él le servía. Y estuvieron días en la prisión. ¿Por qué no lo encargaron a otros presos? ¿Había otros presos? Claro que había. ¿Por qué a José? Porque este es plan rescate. Dios obrando. Providencia. ¿Cómo se llama? Providencia. ¿Qué sabe José de este plan? Todavía nada. ¿Están conmigo? ¿No se han perdido? Síganme, por favor. Síganme. Ambos. El copero y el panadero del rey de Egipto. Que estaban arrestados en la prisión. Tuvieron un sueño. Cada uno. Su propio sueño. En una misma noche. Qué interesante. Qué casual. Cada uno con su propio significado. ¿Quién les mandó los sueños? Dios. ¿Quién los inquietó? Dios. Se llama Providencia. Pero hasta aquí José no sabe nada. En este punto, por favor. Si alguien lo está distrayendo. Dígale así. No me hables. Esto es importante. Dios me quiere hablar. A partir de este momento. Dios para. Dios ya realizó la Providencia. Trajo a estos funcionarios altos. Que están cercanos a Faraón. A la prisión. Al domicilio. A la casa donde está enterrado José. En el olvido. A partir de este momento. Dios no va a hacer lo que José puede hacer. Sígame. Ahora depende de José. Encontrar su Providencia. Y aquí viene el protocolo. ¿Qué cosas hizo José? ¿Qué acciones tomó? ¿Qué pasos dio? Mejor dicho. Para poder alcanzar la Providencia que Dios había hecho para él. Primera. Vino a ellos José por la mañana. Y los miró. Y he aquí que estaban. ¿Cómo estaban? Tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón. Que estaban con él en la prisión de la casa de su Señor. Diciendo. ¿Por qué? Parecen hoy mal vuestros semblantes. Dicho de otra forma. José los ve tristes. Dice. Señores. Perdonen si pregunto lo que no me importa. Pero. ¿Por qué están tristes? Yo quiero que notes esto. Querido amigo. ¿Dónde estás? Donde quiera que estés. Escucha. ¿Era el trabajo de José preocuparse por la vida emocional de estas personas? No era. José les llevaba comida. José limpiaba todo. José se encargaba que no les faltara nada. José no era psicólogo. Ni terapeuta. Ni pastor. A él no le interesaba realmente. No le afectaba si ellos estaban tristes o no. Es más. Es más. José tenía suficientes problemas. Él solo ya. Él pudo haber estado deprimido. Deprechipil. Nadie me quiere. Todos me odian. Ni Dios no me contesta. Me tiene encerrado. ¿Están tristes? Yo también. Váense por allá. ¿No? Pero este es el protocolo. Cuando tú te preocupas genuinamente por otras personas. Cuando tú estás fuera de tu burbuja egoísta. Es el primer paso para alcanzar la providencia que Dios tiene para ti. Escúchame por favor en el Señor. ¿Estás sufriendo? Yo sé que estás sufriendo. Así como tú me ves. Yo también sufro. Tengo mis luchas. Soy un ser humano como tú. Pero escúchame. Tienes que salir de tu burbuja. Hay otras personas que sufren tan bien como tú. Si no sales de esa burbuja. No encontrarás el plan que Dios tiene para ti. Si estás encerrado en ti mismo. En egoísmo. Solamente sufres tú. No aceptas ayuda de nadie. No quieres salir de donde estás. No se te puede ayudar. Nadie puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Yo he aprendido que el peor consejo que se puede dar. Es el que no se pide. Interésate por otros. Busca el bienestar de otros. Sirve a otros. Las personas que han venido como testigos. Cada noche. Son un ejemplo de eso. Mientras sirven a los demás. Dios los encuentra. Y los sana. Y así José preocupado. ¿Qué tienen ustedes? Yo quiero que notes esto. Si José no pregunta. Se pierde su providencia. Primer paso. Interésate genuinamente por los otros. Segundo paso. En el protocolo. Ellos le dijeron. Pues hemos tenido un sueño. Y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José. Esta respuesta de José. A mí me conmueve. Espero no llorar. Porque estoy ante las cámaras. No me gusta. Pero me conmueve de verdad. Él dice. ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme. O sea. Es un muchacho. Que tiene años en prisión. Cualquiera que lo ve de fuera. Dice. Dios lo abandonó. O sea. Tiene todas las razones del mundo. Para estar resentido con Dios. Enojado con Dios. Me abandonaste. Me tienes aquí relegado. Injustamente me tienen en la cárcel. Pero él. No tiene puestos los ojos. En su dolor. Ni en su problema. Tiene puestos los ojos. En el poder de Dios. Esta parte del protocolo. Es muy importante. Este paso es vital. Debes colocar tu mirada. En el poder de Dios. No en tu situación. Mucho menos en ti. Si tú tienes tu mirada en ti. En tu situación. No vas a entender. Lo que Dios está haciendo. ¿Estás conmigo? Por favor. Yo no sé cómo lograr. Transmitir eso. Claro. Necesitas poner la mirada en Dios. En Dios que no falla. En Dios. Yo quiero confesarte algo. Si mi mirada estuviera en mí. Yo no me paro aquí. Me paro. Porque sé quién es Dios. Dios que tiene todo el poder del universo. José les dice. ¿No saben qué soñaron? Mire yo tampoco. ¿Pero qué? No Dios puede. Claro que puede. Échenmelos. Confiar. Confiar plenamente en Jesús. Te habilita. Para sus providencias. Finalmente. Una vez que le cuenta los sueños a cada uno. No voy a detenerme mucho en eso. En pocas palabras le dice al copero. Vas a ser perdonado. Eso significa tu sueño. Al panadero le dice. Tu sueño significa que no vas a ser perdonado. Si eras culpable. Vas a morir. Y entonces el copero se alegra. Y dice. Ay voy a salir. Y José se acerca. Y miren. Es un ruego. Es una súplica. José le dice. Ven. Ven. Acuérdate. Pues de mí. Cuando tengas ese bien. Y te ruego. Que uses conmigo. De misericordia. Y hagas mención de mí. A faraón. Y me saques de este lugar. Y entonces si le va a decir. Porque estoy aquí. Me robaron de la casa de mi padre. Y ahora me tienen aquí injustamente. Acuérdate de mí. Y el hombre dice. Claro que me voy a acordar. Si tú eres un sabio. Si tú eres un hombre de Dios. Yo me voy a acordar. Salió. ¿Y qué crees que hizo? Se olvidó. De José. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? No. Muchos. Yo te pregunto. ¿Por qué se le olvidó? ¿Por qué se le olvidó? Porque la providencia. Sigue en marcha. No era el momento. Para que este hombre se acordara. No era el momento. No era el momento. No era el momento. Había otro momento especial. ¿Estás conmigo? Otro momento. Si ese hombre se acuerda de José. Él va y le dice a faraón. Oye faraón. Hay un hombre muy sabio. Que me dijo. Mira. ¿A poco? Y si es muy sabio. No te creo. No. Si de veras. Bueno hombre. ¿Sabes qué? Está bien. Sáquenlo. Y mándenlo para su tierra. Pero no era el plan de Dios. Que José regresara a su tierra. El plan de Dios era que José se convirtiera en el segundo al mando de ese imperio. Por eso este hombre se acordó en el momento oportuno. Este es el tercer paso. Y último del protocolo. Para aprovechar las providencias de Dios. Necesitas desarrollar paciencia. Eso es algo que va contrario a nuestra naturaleza. Todo lo queremos rápido. 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 Internet. Rápido. Comida. Rápida. Divorcio. Rápido. Todo ¿no? Pero Dios trabaja con paciencia. ¿Sabes por qué? Porque en los procesos de Dios. Todo tiene su tiempo. Y todo tiene su razón. Lo que tú estás viviendo. No le es indiferente a Dios. Escúchame. No le es indiferente a Dios. Dios está obrando tu providencia. Pero necesitas activar el protocolo esta misma noche. Para que no la pierdas. Dile al de al lado. No la pierdas. Dile así al de al lado. No la pierdas. Y contéstele al que le dijeron. Ni tú tampoco. Activa el protocolo. Mire. Esta foto la tomamos en junio. Voy rapidito. Pero esto es muy importante. La tomamos en junio. Fui invitado para grabar algunos promocionales. Y pasearme por esta hermosa tierra de Chiapas. Chulada de estado. Ajúa. Y entonces. Mi amigo Uriel. Me dijo. Mira pastor. Vamos a ir con diferentes medios de comunicación. Radios. Vamos a promover. Y vamos a ir con jóvenes. Que tienen actividad en las redes sociales. Para pedirles que promuevan. Jesús es suficiente. Y empezamos a ir. Llegamos ese día. Allí a San Cristóbal. Con ese grupo de muchachos. Entre las fotos. Aparece Xochitl. Una amiga de la universidad. Le mando un gran saludo. Aparece Julio allí. Julio es el líder de ese movimiento. Y ahí estuvimos. Grabamos. Terminamos de grabar. Vámonos. Es noche. Hay que regresar a casa. Vámonos. Estamos yendo. Llega Julio. Y dice. Pastor. No se quedan a cenar. Uriel me ve y dice. Pastor. No se vayan. Pues una cena de San Cristóbal. ¿Quién se la resiste? Nos quedamos. Y nos quedamos. Y empezamos a cenar. Quiero enfatizarte. No era el plan. Empezaron a llegar más personas. Que no conocía. Se sentaron. Y entonces llegó la familia de Julio. Su esposa Victoria. Sus hijitos. Estaban allí. Todo muy bien. Pues empezamos a hacer plática de sobremesa. ¿Qué se platica en la sobremesa? Pues de dónde es usted. Y qué hace. Y cómo le va. Y de repente así. De la nada. Victoria. ¿Y cuánto tienes de bautizada? Victoria levanta la cabeza. Alza los ojos. Dice. Yo. Sí. Tú. Yo no soy bautizada. Tú no eres bautizada. ¿No? Y tú Julio. Yo sí pastor. Ajá. ¿Y por qué no te has bautizado? Pues no me han invitado. Pero sí me han estudiado la Biblia. ¿Quién? Xochitl. Ah. Muy bien Xochitl. Felicidades. Sí. Victoria. ¿Y no crees que es tiempo de bautizarte? Noten el cambio de la charla. Y Victoria dice. Sí. Sí. El esposo voltea y dice. Sí. Sí. Mis amigos. ¿Sabe qué entendí ese día? No fuimos por un promocional. No fuimos a una cena. Estaba bien buena. Pero no fuimos a la cena. Fuimos por Victoria. Eso se llama providencia de Dios. Y ella lo aprovechó. Lo aprovechó. Lo entendió. Tanto. Tanto. Lo aprovechó y lo entendió. Que en este momento. Está justo atrás de mí. Justo atrás de mí. Y ¿sabes qué está haciendo Victoria? ¿Sabes qué está haciendo Victoria hoy? Está aprovechando su providencia. Fuimos a cenar Victoria. Una charla casual. Pero hoy. Fruto de esa charla casual. Estás al lado del pastor Felipe Domínguez. Y estás lista para ser bautizada. Y yo sé que tu esposo está feliz. Y tu familia está feliz. Y en este momento vamos a orar por el bautismo de ella. Y vamos a pedirle al Señor. Que ese momento. Esa providencia en su vida. Quede marcada para la eternidad. Oremos juntos. Pastor. Querido Padre Celestial. Gracias. Porque aunque íbamos a grabar un simple video. Y estuvimos en una cena casual para nosotros. Ese encuentro era una providencia tuya. Para sanar. Para curar. Para salvar. Eternamente. A Victoria. Por eso hoy. Ya que ella ha aceptado esta providencia. Como ministros del Evangelio. Con gozo le bautizamos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Guau. Que gozo. Que gozo tan grande. Que gozo tan grande. Por favor, obsérvenla. Ella está en la pila. Por una providencia de Dios. Ella ha aprendido. Victoria. Igual que José. Que hay que aprovechar. Las providencias. Porque solo en Jesús. Solo en Jesús. Podemos. Confiar. Yo no sé cómo está tu historia. Yo no sé. Yo solamente puedo verte por la fe. Pero yo quisiera hoy. Orar cantando contigo. Y te quiero dar tiempo para pensar. Mientras escuchas este canto. En tu propia vida. Pienses en tu propia vida. Piensa. Piensa. Si hay una providencia en este momento guiándote. Piensa. Si es acaso que no la estás percibiendo. Porque estoy seguro que sí. Este canto lo entonamos mucho con mis hijos. Yo quiero que ellos sepan. Que pueden confiar en las providencias. Y las pueden encontrar. Solamente si hacen de Jesús. Su única roca. Y ponen sus ojos. En él. Mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Tan solo en Cristo confiaré. Tan solo en Cristo confiaré. Mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy. Solo en mi boca es. Sobre la tempestad. Él es rey. Cuando no puedo ver su paz. Sé que su gracia es siempre igual. En Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy. Sobre la tempestad. Él es rey. Un día. Un día. Regresará. En su presencia. Deus. Dios fuerte soy. Jesús fuerte. Amén. Señor. Amén. Mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Providencias, es tiempo de irnos, pero ¿sabe qué? Hoy es noche de providencias, porque esta pila sigue abierta, igual que la oportunidad para ti. Y tengo a dos damas en la pila, junto al pastor Benítez y al pastor Cédric. La providencia ha alcanzado a dos damas en diferentes contextos de su vida, pero han decidido hacer de Jesús su roca y alcanzar ese plan que Dios tiene para ellas. Me refiero a nuestra amiga Marien Alejandra Román Granados, presidenta en funciones del honorable Ayuntamiento Emiliano Zapata en este estado de Chiapas. Nuestra presidenta en funciones, la presidenta municipal, hoy de ese precioso lugar, deja que la providencia la encuentre. Y para nosotros es un gozo participar de su bautismo, pastor Benítez. Mi estimada presidenta en funciones, tiene cargas grandes en sus hombros, pero ahora Jesús las llevará por usted. Oremos juntos para su bautismo. Querido Padre Celestial, gracias porque nuestra amiga Marien, más allá de la investidura pública que ella lleva, que es respetable, que la ha conseguido a base de esfuerzo y del aprecio de la gente. Hoy entiende que solo Jesús es suficiente. Y por eso, aprovechando la providencia, hoy es bautizada para vida eterna en Jesús. Como ministros del Evangelio, con gozo junto al pastor Edgar Benítez, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Las providencias de Dios siempre son una bendición. Muchas felicidades, muchas felicidades. Pero también está Gracie Lucero. Gracie Lucero Pérez López. Gracie es una jovencita que ha abrazado esa providencia también. Y aunque quizá en este momento no lleva unas cargas tan grandes como Marien, ella antes de llevarlas se entrega a Jesús hoy. Y junto al pastor Cédric participaremos con gozo de este bautismo, pastor, a continuación. Oremos. Señor, ya estuvo Victoria, estuvo Marien y ahora viene Gracie. Gracias porque ellas representan a muchas personas que serán bautizadas en estos días, en muchos lugares. Por favor, toma a Gracie para el resto de su vida, fiel como José. La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Es tiempo de terminar. Pero por favor, escucha esto. Voy a pedirle a la cámara que me acerque lo más posible a esas pantallas donde están las personas. A todos los que están aquí, escuche por favor. Esta transmisión, amigos, todos, esta transmisión no se trata del predicador, no se trata del camarógrafo, del productor, del internet, de la radio, de las pantallas. No se trata de nada de eso, de nada. Esta transmisión se trata de Jesús y de ti. Es una providencia para tu vida. Lo único que necesitas hacer es aceptar. Por favor, si tú deseas aprovechar esa providencia de salvación, amigo, amiga. Si quieres decirle, te acepto Jesús, ponte en pie. ¿Dónde estás? Ponte en pie. Ponte en pie. ¿Dónde estás? Aquí en el foro. Ponte en pie. Este es el momento de decirle, Jesús, acepto mi providencia. La acepto. Ponte en pie. Allá donde tú estás, ponte en pie. Dile, Jesús, acepto la providencia. La acepto. La acepto. Pero si tú además quieres decir, no solo te acepto, Jesús. Estoy listo para nacer de nuevo. Como Victoria, como Marien, como Gracie. Quiero que me ayuden. Quiero ser bautizado. Por favor, acércate a la pantalla. Acércate. Ven. Ven. Debo orar ya. Pero ven. Acércate. Acércate. Si estás aquí en el foro, acércate. Ven. Entrégate a Jesús. Dile, yo quiero ser bautizado. Esta es mi providencia. Y no la voy a desperdiciar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Véngase. Véngase. Así como ellos hoy. Acércate a la pantalla. Por la fe. Toma mi mano. Yo te ayudo. Es lo que puedo hacer. Te ayudo a avanzar. Pero Jesús te ayuda. A ser salvo. ¿Listo? Avanzas. Este es el momento de orar. Anaí. Oremos juntos. Este es el momento de orar. Acércate. Ven. Este es el momento de tu victoria. De tu providencia. Oremos. Oremos juntos. Querido Padre. Señor. En esta noche te alabamos. Porque tú eres bueno. Señor. Gracias. Porque todas las cosas que nos han pasado. No son casualidad. Señor. Tú estás al control de nuestras vidas. Ayúdanos a poder ver. Señor. Las providencias que tú pones. Señor. Si podemos ayudar a alguien. Ayúdanos para ayudar. Señor. Que esta noche. Al cerrar transmisión. Vayamos a la cama. Seguros. De que hemos entrado al terreno de tu providencia. No nos sueltes de allí. Hasta que seamos juntos. Uno en Cristo. En la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.